¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, más en el día de hoy ha regresado el hijo pródigo. Hoy ha vuelto CJ, o CJ, como quieran decirlo. Suena mejor CJ, ¿no? Como que tiene más flow. ¿Y qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Vamos a comprobar qué sucede si vamos y recuperamos Grove Street de la mano de los vallas. Y por cierto, hablando de manos, ¿qué creen que tengo en mi mano? Sí, una pistola. ¿Y qué es esta pistola? Bueno, un arma con la que los voy a amenazar si no dan like. Bueno, ya los estoy amenazando, más bien les voy a disparar si no le dan like, así que dale like. Ahora sí, que ya todos dejaron su like, quiero decir una última cosa. Estoy sorteando un PlayStation 4 en mi Instagram, así que ahí abajo en la descripción les dejaré el link para que puedan participar. Sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Chicos, estamos aquí de regreso y no me van a creer lo que está pasando ahora mismo. Sí, chicos, ha regresado CJ, pero no está solo, está con toda su pandilla que por algún motivo no dejan pasar a los carros. A ver, no estamos cubriendo tanto la calle, señor, no sea exagerado, por favor. Y vean esto, no sé cuántos somos, somos como 25, 30 o 20, bueno, no sé, no sé contar muy bien. O sea, son demasiados. O sea, sí sé contar, sí me enseñaron en la escuela, pero me da un poco de flojera, ¿no? Y chicos, lo que estaremos haciendo el día de hoy es ir justamente para acá, porque aquí es Grove Street. Sí, ya saben, el barrio típico del GTA San Andreas, donde vivía CJ y su pandilla. Suena bastante bien, ¿no? Es que vean, estos son demasiados, LOL. A ver, amigos, quiero que vengan, que me sigan, por favor. ¡Oh, chicos, vienen todos, vienen todos! Vean, son muchísimos. What the fuck? Ok, algunos se están atrasando. De hecho, hay más de los Grove Street por aquí, pero nosotros los que estamos por aquí somos los que vamos a atacar Grove Street. Digo, a ver, nos llamamos Grove Street, pero a donde vamos a ir es Grove Street también. O sea, así se llama la calle. Ok, no tiene mucho sentido, pero bueno, nosotros somos de las families, ¿ok? Bueno, es que también las families se dividen en... ¡Ay, ya está! No me voy a poner a explicar cosas. Amigos, síganme... ¡Ay, perdón! ¡Lo siento! Bueno, igual no creo que me diga nada porque yo soy el rey, yo soy el jefe de aquí, de la pandilla, soy CJ, o sea, ni modo que me peguen, ¿verdad? Ok, se están quedando un poquito atrás, pero no importa. Ahí vienen todos y se supone que en cuanto lleguemos a Grove Street, en cuanto nos vean, ellos van a saber que los vamos a ir a atacar. O sea, que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? No mucho, porque igual somos CJ, somos inmortales, somos un dios. Así que tampoco hay de qué preocuparnos, pero bueno, podría darse el caso que sí muramos. O muramos... Bueno, no sé cómo se diga. ¡Eh! ¡Eh! Se están disparando ahí. ¿Qué carajo? ¿Por qué están disparándonos en gilipollos? Son de la misma pandilla. Se están peleando entre ellas. ¿Qué carajo está pasando? Es que vean, esta gente no es de la pandilla, pero se están... ¡Eh! ¡Ahí hay un valla! ¡What the fuck! Aquí hay uno de los vallas. Hay que matarlos. Ok, listo. Chicos, vengan por acá. Ya estamos llegando a Grove Street. Y miren, 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 miren. Ya están disparando, ya están disparando. ¡What the fuck! ¿Qué está pasando ahí? Parecía sangre, pero no es una bengala, si no me equivoco. ¡Qué carajo! Ay, no sé qué está pasando. ¿Es de los vallas? Sí, es de los vallas. Vamos, hay que matarlo. Perfecto. Ok, chicos, ya hemos llegado. Aquí están los vallas. Ok, vamos, vamos. Hay que matarlos a todos. ¡What the fuck! ¡Cobardes! ¿Qué les pasa? ¿Por qué están escapando? ¿Hola? Ok. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¿Qué? ¿Supone que ya conquistamos Grove Street? O sea, fue muy fácil eso. ¿Qué rayos? ¿Y ya vieron eso? Hay una de mi equipo que apenas está llegando. No, pues ya ¿para qué viene? Ya conquistamos el barrio y no sé por qué se puso así. Creo que quiere algo de CJ. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Hay un tipo disparando por allá? ¿Qué carajo acaba de pasar? Bueno, mira, lo importante es de que hemos recuperado Grove Street. Creí que iba a ser una pelea más épica, pero no. ¡Eh, eh! ¿Está viniendo uno? Creo que es uno de los vallas, ¿no? Sí, es uno de los vallas. ¡Eh, chicos! ¿Están viniendo más vallas por acá? ¿What the fuck? ¡Eh, eh! ¡Vean, vean, vean! Son un montón. No sé si los alcancen a ver. ¡Lol! A ver, amigos, dispárenles. ¿Qué carajo? O sea, ¿se están moviendo? No sé, no tengo idea, pero eran un montón ahorita. O sea, nos querían hacer una emboscada. Vean, sí, eran un montón de vallas los que venían por aquí y los matamos a todos. Buena esa, amigos. De nosotros no ha muerto nadie, ¿verdad? Con permiso, quítate. ¡Ah! ¡No! Maldito hijo de su... Digo... ¡Ay, no! Y otro me... Dispárenle. Chicos, ¡oh! ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué ese tipo nos atropelló? A lo mejor es de los vallas. No sé, no tengo idea. Amigos, hay que ir por ellos. No vamos a dejar que nos pisoteen de esa forma. Sí, creo que es uno de los vallas. Ahí está. ¡Vamos! Sí, tenía camisa rosa, si no me equivoco. O morada por ahí. O sea, nos querían emboscar. Y mira, por aquí hay otro auto. A ver, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? No, creo que no es un vallas. Simplemente es una persona que... Sí, es una señora que se metió aquí por error. ¡Corra, señora! O le voy a dar en el pie. Ay, 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 ay. ¿Se imaginan el susto que tendrá esa señora? Ahí que le estuvieran disparando a los pies, maldito CJ. Eh, aquí hay otros vallas. What the fuck? Eh, no, 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 no. Me están disparando, me están disparando. Es que como que me ven y observan que somos un montón y se van corriendo, malditos. ¿Qué les pasa? What the fuck? A ver, ahí viene un camión. Lol. Eh, mira, ahí hay otro valla. Es que los debemos de matar a todos para que no regresen y no se venguen, ¿ok? Ahí está. Me quiere disparar, me quiere... Ahí está, buenísima, compañeros. Tienen bastante buena puntería, en realidad. Eh, ¿dónde hay otro? Ahí está, no se ha muerto. Ok, es que por aquí toda esta zona es territorio de los vallas. Así que si vemos alguno, obviamente debemos de matarlo. ¿Para qué? Para que no regresen. No, están disparando. What the fuck? Están disparándonos de allá. Ah, ya lo mataron mis compañeros. Y hay otro por ahí. What the fuck? Es que obviamente no están coordinados los vallas. Unos están por allá, otros por acá y otros por acuya. Prácticamente porque los agarramos desprevenidos. Hay que intentar encontrar a más. Mira, ahí está el vendedor de droga que matamos. Eh, no, mataron a uno de nosotros. ¿Qué carajo? Eh, eh, eh. Están atropellando a mis compañeros. ¿Qué rayos? Esto es una locura, esto es una locura. Estamos muriendo muchos. Eh, eh. ¿Qué carajo? ¿Algo me acaba de aventar? Bueno chicos, ahora que ya hemos recuperado el barrio de Grove Street. ¿Qué les parece si vamos a conquistar más barrios? Creo que el de aquí debería de ser de los aztecas o algo así, si no me equivoco. Pero bueno, ahora voy a ir solo porque la verdad mis compañeros hacían todo el trabajo y yo quiero hacer algo tan siquiera. De hecho, ya se dieron cuenta que ahora ya están estos carros verdes y también me apareció otro por allá. O sea, es bastante bueno. Entonces esto... Ay, perdón señora. Entonces esto es lo que pasa si conquistamos el barrio, supongo. Bueno, no está tan mal. A ver, creo que ya estamos llegando al barrio de los vagos. Ah, no, era de los vagos, no de los aztecas. Eh, ¿qué carajo? ¿Por qué me están disparando? Eh, 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 eh. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Eso no tiene sentido? ¿Qué carajo? Apenas llegué y ya están lloviendo jergazos. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. CJ, CJ. Cúbrete por favor. Saca un arma por favor. Vamos a dispararle a los vagos. What the fuck? Son muchísimos y no quiero que me maten, de verdad. Tengo muy poca vida, tengo muy poca vida, de verdad. Se están acercando mucho. Creo que me voy a ir. Bueno, no, no me voy a ir si no. Voy a dispararles, pero desde el carro. Arranca maldito carro inútil. Ah, ya, ya, ya arrancó. Perfecto. Vamos. Uno muerto por ahí. Esto no está bien, esto no está bien. No quiero morir. Me han bajado mucha vida. Malditos vagos, pónganse a hacer algo y no anden de vagos. ¡Ay, no! ¡Eh! Se llevó. ¿Vieron eso? El tren se llevó ese tipo. Pobrecito, se fue con todo y dignidad. A ver, creo que ya nada más nos hace falta uno. El otro está corriendo. Sí, mira, mira, mira. Ahí está. Ya lo maté. CJ, súbete al carro. Y bueno, creo que ya nos deshicimos también de una pandilla rival. ¿Puedes arrancar? ¿Listo? Ah, es que me poncharon una llanta. Ya nos deshicimos de los vallas y de los vagos. De hecho, los aztecas, me había equivocado. Los aztecas ni siquiera son pandillas rival. De hecho, es una pandilla aleada. ¡Eh! Unas gallinas. What the fuck. Nunca había visto esto. ¡Eh! ¡Me están disparando! ¿Qué rayos? ¿Hay más vagos por aquí? No, 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 no. Esto no está bien. Vamos. Uno muerto. Uno me está rodeando. Me están flanqueando, chicos. Uy, no. Uy, no. Creo que ya estoy muertísimo, ¿eh? Vino uno por acá. Vino uno por acá. Vamos. Lo matamos. No, no recargues ahora. No seas gilipollo. Ahí está. Bien. ¡Eh! ¡Vienen más por este lado! Voy a morir, voy a morir. No, 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 no. No puedo morir ahora. No puedo morir ahora. ¡Ah! ¡Corre! ¡Escopeta que todo lo peta! Ahí está. Bien, 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 bien. Esto va a salir muy mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar granadas por ahí. No sé qué estoy haciendo, pero seguro funcionará. ¡Oh! ¡No! ¡Me morí! ¡Qué lamentable! Bueno, pero tan siquiera viví para recuperar Grove Street. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, estoy subiendo video todos los días. Así que suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. También denle un buen like a este video. Recuerden que estoy sorteando una PlayStation 4 en Instagram por si quieren participar. Y ahora sí, sin nada más que decir, like, favoritos, comenten, suscríbanse. Obviamente. Canto horrible lo sé. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, biches! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.